De nombre común como koi o como carpa o como carpa koi, se le conoce a este peculiar pez. La carpa koi es una variedad seleccionada de la carpa común. Los koi son originarios de Asia Oriental desde el mar de Aral hasta el mar Caspio, pero conocidos por el mundo occidental a través del Japón. El término koi, cuyo plural es koi sin s, aparece en China hace unos 2.500 años aproximadamente, pero su desarrollo se debe a los japoneses, que es considerado como una joya viva, y lo cual es vinculado con la buena suerte. En Japón mantienen un importante mercado en torno a su cría y selección, ahí es donde se crían los más grandes ejemplares para su venta, en estanques naturales, para mejorar la calidad de su piel y color. Su esperanza de vida. Su esperanza de vida irá dependiendo de donde viva, pero puede alcanzar los 30 años fácilmente, aunque se ha llegado a conocer ejemplares de más de 100 años, o sea que fácilmente puedes comprar un koi y cuando veas tu temores y todavía tus nietos van a conocerlo. Sus colores pueden ir variando, desde un rojo con negro, un fondo blanco, tonos azules, anaranjados, amarillos, grises, plateados, dorados, y algunos con escamas un poco peculiares, algunos así un poco metalizados, así que pues sí hay una gran variedad en sus tonos y formas en sus patrones de, pues en sus escamas se puede decir. Los koi pueden llegar a medir hasta 1.2 metros de largo y pesar hasta 40 o 50 kilos de peso, o sea que fácil se come a tu perro, estando en su etapa adulta, aunque por lo general suelen medir entre 60 y 90 centímetros. Su peso ronda los 10 kilos. El tamaño del koi dependerá mucho de las instalaciones donde estén y la calidad de vida que les estemos aportando. Con más o menos unos 50 centímetros pueden alcanzar en unos 3 o 4 años, fácil. Los koi pueden ser mantenidos en acuarios durante su etapa juvenil, pero debemos considerar que para su completo desarrollo necesitan un estanque, dado su gran tamaño. Sus cuidados serán similares a la de las caracius, caracius, que no sé muy bien cómo se pronuncia, pero considerando su mayor actividad y tendencia a remover el sustrato. El estanque para un koi requiere de unas importantes dimensiones que se harán en el centro de tu jardín. Algunos autores mencionan mínimo unos 130 centímetros de profundidad y un volumen de unos 20 mil litros. La temperatura que necesita tener, pues, tu estanque más que nada. Es un pez muy resistente y capaz de vivir en aguas salubres. Esta variedad de pez tolera perfectamente las bajas temperaturas, desde los 2 hasta los 25 grados centígrados. Con un pH de 6.5 a 7.5 y una dureza de 4 a 10, su alimentación básicamente son omnívoros, que, pues, fácilmente os hace comer invertebrados, insectos, un poco de todo fácil, pues. Pues, al fin de cuentas son animales grandes, después dan maíz, zanahoria, calabaza, un poco pan integral, lechuga, cuantas cosas. Pero, pues, también irle variando para que, pues, no sufran, pues. Comúnmente son peces pacíficos, este, pues, por su gran tamaño tal vez sí pueden llegar a comerse a otros peces muy pequeños, pero, pues, solo trata de que no quepa en su boca tus otros peces y creo que no tendrás problema. Y, como observación o comentario, en los acuarios comúnmente te los pueden llegar a vender, porque, pues, obviamente es un negocio. Pero, la verdad, si no tienes un estanque, no te recomiendo que los compres, solo vas a hacer sufrir al pobre animal. Y, pues, vaya, tampoco se trata de eso. Tampoco lo pienses, lo puedes ir a dejar en cualquier río, porque al fin de cuentas no es un pez endémico del lugar, lo cual termina afectando, pues, la fauna y, bueno, la fauna y la flora, porque son peces que se comen mucho las plantas. Del lugar donde tú lo liberes, ya que puede hacer hibridaciones y gracias a que, pues, se va a cruzar con otros tipos de peces y puedes traer muchos problemas al lugar. En países como España sí está legalmente castigado. Así que, pues, es más que nada mi consejo. Si espero te haya gustado. Si te gustó, pues, déjame tu like. Y si no, pues, también déjame tu like. Así que, espero te haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.